Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estamos apoyando los puntos ecológicos. El primero se instaló aquí en Bellos Aires y en todos los puntos rurales se van a seguir instalando estos puntos ecológicos. Estamos haciendo esta campaña en todos los sectores para que la gente se apropie de ellos, para que vean que debemos de cuidar el medio ambiente. Esa es la invitación desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Señor alcalde, yo le agradezco mucho y a todos los que están trabajando allá porque todos están poniendo el hombrito para que esto cambie. Que todos pongamos el granito de oro, la comunidad de acá, de que no tiremos basura en la fauna. Estoy muy agradecida por estos avisos, porque por estos avisos se ha controlado un poquito la higiene. Aseo Siderense, en asocio con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del municipio de La Estrella, nos vinculamos y nos unimos a la transformación de los puntos críticos de la ciudad a través de la estrategia de puntos ecológicos. Tenemos varios objetivos. El primero, dignificar la labor del reciclador. El segundo objetivo es contribuir al embellecimiento de la ciudad. Además, contribuir con la economía circular, porque estas canastillas o estos puntos ecológicos son construidos en madera plástica. Es decir, que vienen de plástico 100% reciclable.